Ay, lo mejor para ti y para mí es que nos amamos Todavía nos amamos, no tenemos que seguir viviendo así Ay, con esta ya son varias las veces que quise superarte Con esta va mil veces que quisimos que esto fue Nos hemos inventado tantos trucos pero ten presente Que aunque somos de otros lo que sientes tú también lo sientes Ay, con esta ya son varias las veces que quise superarte Con esta va mil veces que quisimos que esto fuera historia Nos hemos inventado tantos trucos pero ten presente Que aunque somos de otros lo que sientes tú también lo sientes Ay, lo mejor para ti y para mí Es que nos amamos, todavía nos amamos Es que estamos también, todavía nos amamos Ay, lo mejor para ti y para mí Es que nos amamos, todavía nos amamos Y regresa yo también regreso a ti Ay, que se celan, se llaman, se escriben, se extrañan Y yo busco la excusa perfecta pa' vernos de nuevo Ay, si supieras que a mi alma todavía le falta Y yo sé que también quieres que estemos juntos de nuevo Ay, lo mejor para ti y para mí Si regresas yo también regreso a ti Ay, yo ¿Quiénes terminaron con la pareja hace dos o tres meses? ¿Quiénes? Están dejados hace tres meses Que se quieren llamar pero no se llaman Terminaron y todavía se celan Se inventan unas cadenas por WhatsApp Pa' que le llegue a la pareja ¿Cierto? A esa gente que está así ahora Eso sí es bacano, eso sí es bacano Está así, está tragado todavía Eso es bacano Sí, es bacano Dedíquenle esto Esta es la hora en que uno manda mensajes Que uno manda gotitas de voz Ahora la lloradera Compadre Cristian, Memeza, Jelín Que viva la soltería La soltería Que viva tu padre ¡Suscríbete! 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 Hay que se celan Se llaman Se escriben Se extrañan Y yo busco la excusa Perfecta Pa' verlo de nuevo Ay, si supieras que a mi alma todavía le falta Y yo sé que también quiere que estemos juntos de nuevo Ay, lo mejor para ti, para mí Ay, lo mejor para ti, para mí Es que me amamos, todavía nos amamos Y regresa y yo también regreso a ti Ay, no quiero dejar de amarte, obligado a la fuerza Sé que necesitas mis abrazos, ven a mí Lo mejor para ti, para mí Es que me amamos, todavía nos amamos Si regresas yo también regreso a ti ¡Vuelta! ¡Van los criolleros en paseo! ¡Van de paseo, carajo! Me disculpan que no escuché bien, ahorita no escuché bien Ay, lo mejor para ti, para mí Es que me amamos, todavía nos amamos Si regresas yo también regreso a ti Ay, lo mejor para ti, para mí Así como yo amo, caña, o caña, o caña ¡Ay, lo mejor para ti, para mí! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias!